Un enorme socavón se abrió en la tierra en la comunidad rural de Santa María Zacatepec del municipio Juan Cebonilla del estado de Puebla. Con una dimensión de 60 metros de diámetro y que continúa incrementándose, la falla geológica es analizada por las autoridades, quienes aún desconocen las repercusiones que pudiera tener la apertura de la tierra. Hasta el momento una familia con seis integrantes ha sido evacuada por la cercanía del lugar, quienes además son productores agrícolas en esta región. Dentro del socavón existe una gran cantidad de agua, misma que está siendo analizada por las autoridades para determinar si se trata de un estancamiento de manto subterráneo o de un caudal bajo la tierra que pudiera extenderse. B15 Noticias, Omar Hernández.